¡Hola amigos del canal Random! Esta semana vamos a continuar con la saga de Evil Dead, pues porque sí. Así que, hoy hablaremos de... Evil Dead 2, o Terroríficamente Muertos, o Posesión Infernal 2, o El Despertar del Diablo 2. ¡Dentro vídeo! La leyenda dice que el Necronomicon fue escrito con sangre por los demonios y que sirvió como portal a los mundos del mal. Pero en el año 1300 desapareció el libro. Tras el prólogo, Ash y Linda se dirigen a una cabaña en las montañas, y allí, este les regala un colgante. Resulta que la cabaña no es de ellos, y que estos dos son un poco... ocupas. Así que Ash encuentra un magnetofón junto a un extraño libro. Y como no puede estarse quieto, reproduce la grabación, donde un tal, Profesor Raymond, cuenta que encontraron en un castillo el libro de los muertos. Luego lo tradujo y descubrió un pasaje donde un ser oscuro podría poseer a los vivos. Y no se le ocurrió otra cosa que recitarlo. Y como Ash está oyendo la grabación, el espíritu se manifiesta y posee a Linda. Total, que Ash sale a buscarla, y como se la encuentra transformada, le da con la pala cortándole la cabeza. Pero podemos observar que cuando Ash descubrió el Necronomicon llevaba la blusa por fuera. Pero cuando va a buscar a Linda, la lleva metida dentro. En fin, que Bruce Campbell encierra a su novia. De repente, algo va por él y se lo lleva de paseo estampanándolo contra un árbol y cayendo en un charco, del cual sale totalmente poseído. Y podemos ver que el pelo está menos empapado que antes, y que la prótesis del maquillaje se le estaba despegando. ¿Eh? Como al mal no le gusta el sol, abandona el cuerpo de Ash, que cae al suelo y se desmaya. No sabemos cuánto tiempo ha pasado, pero Bruce Campbell se despierta y, bueno, que el barro que tenía en la cara ha ido cambiando durante la siesta. Además, vemos que está junto a la cabaña, cuando antes vimos que salió disparado bastante lejos. Vamos, que recorrió medio bosque. Ash intenta huir, pero descubre que el puente por donde vinieron está destrozado. Hombre, no sé, la distancia de un extremo a otro no es la misma que antes. Además, ahora, tanto las rocas como el puente, se nota muchísimo que son dibujos. Anochece rápidamente y el mal ha vuelto para poseerlo otra vez, así que conduce lo más rápido que puede, pero como las prisas nunca son buenas, se estrella contra un tocón y sale disparado del coche. Amigos, por eso siempre debéis llevar el cinturón de seguridad puesto. ¡Consejo random! No sé si os habéis fijado, pero cuando Ash huía, ¡vimos un foco encendido en un árbol! ¡Error! ¡Épico! Ash intenta refugiarse en la cabaña, y milagrosamente despista al mal que le persigue, pero parece que se aburre y se va de allí. Mientras tanto, Annie, que es la hija del profesor Raymond, ha encontrado las páginas que le faltaban al Necronomicón, e irá a la cabaña con su novio para traducirlas con su padre, del cual no saben nada desde hace una semana. Por la noche, Ash se sorprende al ver un piano tocando una melodía, aunque a nosotros lo que más nos sorprende es que la sangre cambie cada dos por tres, o que la lámpara que vimos encendida hace unos segundos ahora esté apagada, pues porque sí, porque la luz está muy cara. De repente, el cuerpo de Linda sale de su tumba y se pone a bailar. Entonces, Ash despierta, pero resulta que la cabeza de Linda sigue con vida y le da un buen mordisco. Y vemos que Ash tiene las manos a ambos lados de la cabeza, pero luego la tiene delante. Como no consigue librarse de ella, la coloca en un torno. Luego, se corta el cuerpo con la sierra mecánica, y ya de paso también la cabeza de Linda. Lo extraño es que, al cortar el cuerpo, se llenó con sangre negra, aunque luego desaparece la mayoría de ella. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error más grande de la película. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! ¡Vemos la mano de alguien del equipo técnico con un palo moviendo la sierra mecánica! ¡Error épico! ¡Es que no me lo creo, Sam Ray! ¡Ni cómo es posible que lo hayas hecho tan mal! En la cabaña encuentran una escopeta y munición, pero hay una mecedora que se mueve sola y pasan cosas raras, con lo que Ash cree que se está volviendo loco. Ahora, la mano donde le mordieron toma vida propia y le ataca. También le golpea con unos cuantos platos, los cuales vemos que están colocados de forma distinta y además cambian la comida que hay en ellos. En fin, que tras unos cuantos errores más de continuidad, a Ash se le inflan los piríndolos y decide cortarse la mano con la sierra mecánica. Luego se cubre el muñón con cinta americana, pero claramente se le nota el puño. Mientras tanto, Annie y Ed se encuentran con el camino cortado y una pareja de gañanes les dice que hay una senda que les puede llevar hasta la cabaña. Allí continúa Ash, que trata de cazar su propia mano, que se burla de él constantemente, hasta hacerle perder la cordura. Vemos que la mano se pilla el pulgar con una trampa para ratones, pero luego resulta que el dedo atrapado es el índice. En ese momento llega el gañán y compañía que dejan a Ash fuera de combate. La muchacha pierde los nervios porque cree que mató a sus padres y se mancha de sangre la manga de la blusa, pero luego la veremos muy limpia. Total, que lo encierran en el sótano con mucha delicadeza. Annie quiere saber dónde están sus padres y pone la grabación, escuchando que el cuerpo de su madre está en el sótano. Así que Enrieta intenta atrapar al pobre Ash, pero consiguen sacarle justo a tiempo. Y bueno, que entre Bruce Campbell y el gañán consiguen dejar encerrada a Enrieta. Ash intenta explicarle a esta panda de destripaterrones qué es lo que está pasando, pero les interrumpe... ¡Hola, soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! ¡Si no lo haces, te poseo! En realidad, quien está asomada por la trampilla es Enrieta, y de repente, Ed empieza a flotar porque está poseído. ¡Y ojo a esto, porque se ve claramente el cable que sujeta al actor! ¡Cutres chapuceros! Ya de remate tenemos a Bruce Campbell mirando a cámara. Ash golpea a Ed con un hacha que en vez de sangre tiene... ¡Sí, potingues verdes! Porque como ya sabéis, en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes. ¡Es el color del cutrerío! En fin, que una vez que se lo ha cargado, se quedan en la cabaña esperando a que amanezca. ¿Y por qué la cabeza de ciervo ya no tiene potingues verdes? Es un misterio. Muy misterioso. Tras entrar a una habitación, se aparece el padre de Annie, que le dice que recite las páginas del Necronomicon que encontró la muchacha para salvar sus almas. Bobby Joe sale corriendo de la cabaña muy asustada y se interna en el bosque, pero se encuentra con un árbol parlante que la atrapa con sus ramas y tras arrastrarla, la desparrama. Revisando las páginas, encuentran una profecía en la que se dice que en el año 1300 hubo un hombre que acabó con el demonio. También encuentran un pasaje con el cual pueden abrir un portal espaciotemporal que pueden usar para enviar a la manifestación física del mal a través de él. El gañán quiere que le acompañen a buscar a Bobby Joe y tira las páginas bajo la trampilla. Una vez fuera, el mellado barbú de ceste se pone nervioso y deja inconsciente a Ash, que momentos después despierta Poseído y lanza al gañán estampanándolo contra un árbol. Y ojo a esto, porque aquí hay varios errores muy grandes. Aparte de ver que Ash está levantando un muñeco, también vemos una correa sujetando a Bruce Campbell. Pero lo peor de todo es que vemos otra vez la mano de alguien del equipo técnico. Pero ¿qué pasa aquí? ¡Cutres! Annie se mete en la cabaña e impide que el Ash Poseído pueda entrar. Luego se asegura de que no haya nadie dentro, y le clava la daga kandariana al gañán por error. Así que le lleva a un sitio seguro. Sí, junto a la trampilla. Y claro, Enrieta se lo merienda. También aparece por ahí el Ash Poseído, que al encontrar el colgante de Linda, vuelve a recuperar el control de su cuerpo. Atención al detalle del colgante formando una calavera, ¿eh? Y que por supuesto estaba en otro lugar segundos antes. Tampoco podemos olvidarnos de que Ash agarró a Annie con la mano derecha. Pero vamos a ver si esa mano ya se la había cortado. ¿Cómo es que vuelve a tenerla entera? Es un misterio muy misterioso. Annie intenta darle un hachazo porque no se cree que Ash esté bien. La chotera le recuerda que necesitan recuperar las páginas. Así que le colocan a Bruce una sierra mecánica en el muñón y además llevará con él la escopeta. ¡Hala! Solucionado. Tras cortar la trampilla, Ash se mete en el sótano para encontrar las páginas. Por cierto, con toda la sangre que salió de la trampilla, ahora está todo muy limpio, ¿no? Además, cuando le tiraron escaleras abajo, se partió un peldaño de la escalera. Pero si os fijáis ahora, ¡está intacta! Una vez que ha encontrado todas las páginas, se las entrega a Annie, que busca el pasaje para abrir el portal. Lo malo es que Henrietta trata de impedirlo, pero Ash quiere ser un héroe y se lía a golpes con la señora, que de repente se convierte en una... ¿cosa? ¿random? Al atacar a Annie podemos ver otro cable, el que sujeta a Henrietta. Annie le canta a su madre una canción de cuando era niña, lo que aprovecha Ash para cortar al engendro en pedazos. Y bueno, que se la carga. ¡Hala! Muerta. Cuando parecía que todo había terminado, los árboles comienzan a golpear la cabaña. Annie ha leído un pasaje donde consigue darle forma material al mal, así que le falta recitar el pasaje por el cual abrirá un portal donde enviarlo. Pero la mano de Ash le clava la daga en la espalda. Aún así, Annie consigue terminar de leer y abrir el portal antes de morir. Mientras, Ash ataca al demonio y se deshace de él. El portal empieza a aspirar todo lo que se encuentra. Lo raro es que el cuerpo de Annie sigue ahí. ¿Será que al vórtice no le gustan los cadáveres? Vaya usted a saber. ¡Ojo, eh! Que volvemos a ver otro cable más sujetando a Ash, porque disimularlos no era una opción. En fin, que el portal se traga a Ash y también al mítico coche amarillo de Sam Raimi, llevándolos hasta el año 1300. Momento en el que aparece un demonio y Bruce Campbell se lo carga. Demonio que estaba bajo el sol, por cierto. Con lo que toda esta chusma le toma por un salvador que les librará del mal, cumpliéndose así la profecía que encontraron en las páginas del Necronomicon. Pero si queréis saber cómo continúa esta historia, pedid en comentarios la siguiente película. EJÉRCITO DE LAS TINIEBLAS FIN